¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este pequeño video vamos a mostrar algunos errores que tenemos cuando cosemos. En esta pechera, la costura está en el punto número 3 y está cosiendo con una máquina brother. En la pechera aproximadamente tiene un centímetro de grosor. Bueno, en esta salió todo bien. El clásico error que tenemos al coser, pues va a ser que nos bota la puntada por la tensión del hilo. Aquí hacemos la comparación de una pechera ya cosida con una pechera que todavía no se cose. Es baqueta con sintético acoginado y tiene un grosor de un centímetro aproximadamente. Podemos ver que la máquina sin problema tiene, no tiene ningún problema al coser ese grosor. Utilizamos hilo del cero y aquí es donde se presenta el problema. Presenta un problema en cuanto a la tensión, ya que el hilo negro sale a la superficie y es por el cual presenta ese pequeño error. Pero es por la tensión únicamente del hilo. En ocasiones el hilo viene un poco ajustado y eso hace que genere un poco más tensión en la bobina. Ya sacando el hilo, pues ya no hay ningún problema. Lo podemos solucionar aflojando un poco el canutero o la piña. Esto es en cuanto al hilo, ya posteriormente la máquina comienza a coser a la perfección. Y aquí tenemos ya la pechera, bueno el pecho ya cocido, despuntado. Tiene una excelente resistencia y viene bastante cojinado, sin problema para los ejemplares. Aquí estamos observando la velocidad de la máquina, tiene muy buena velocidad. Son máquinas bastante buenas, no tienen problemas en cuanto a que brinque la costura o se salte un punto, cosa a la perfección. Bueno, en este caso también tenemos pensado ya complementar aquí en el taller con una maquinita un poco más reciente ya que esta tiene ya sus añitos. Pero al igual que una nueva, sigue haciendo su función a la perfección, ahí está despuntado. En este caso son tiras de 5 milímetros, ya con el forro. Estamos sincronando. Son 5 milímetros. Yose de 5 milímetros. Yose de 5 milímetros. Disculpen los gritos, son mis hijos que andan compartiendo momentos de trabajo aquí en el taller, ellos jugando y yo trabajando Aquí en adelante voy a poner el video en cámara rápida, cualquier duda que tengan acerca de su postura con mucho gusto Si se las puedo contestar con gusto lo respondo y si no pues los canalizo con quien si pueda A ustedes sus órdenes, hasta luego Gracias por ver el video